CINCEL Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.cincel.digital-partner. CINCEL, el software más fácil de firma digital. Como suele suceder en los medios, siempre toman la foto final, ¿no? Y dicen, ah, ronda sobre suscrito un millón, qué increíble cómo le fue, ¿no? Claro, si tú veías la foto dos meses atrás, estábamos a, tal vez, a 30 días de quedarnos sin cash. Hubo unas elecciones acá, en Perú, que tuvieron un resultado completamente inesperado, completamente inesperado. O sea, nadie esperaba que el candidato que hoy día es nuestro presidente salga. Eso congeló toda la inversión local de Angels. O sea, todos los Angels, incluso tickets que ya tenía confirmados y cerrados de palabra, se tiraron para atrás. Y los inversionistas internacionales, no fue tan radical el parón, pero también empezó a enfriarse la cosa, ¿no? Yo siempre trato de hacer un doble o triple clic en que me expliquen específicamente cuál es el riesgo que están viendo o cuál es el milestone que quieren lograr para ellos invertir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds. Este podcast donde entrevistamos a fundadores de Latinoamérica que ya levantaron inversión de Venture Capital y les preguntamos sobre ello. El día de hoy nos acompaña un emprendedor peruano que con su startup Megabyte nos va a comentar sobre su última ronda de financiamiento, así como sus experiencias pasadas emprendiendo en diferentes startups. Entonces, gustazo, gustazo, en serio, tenerte por acá, Pedro Neira, CEO y Founder de Megabyte. Muchas gracias por la invitación, Israel. No, hombre, en serio, un gustazo, mi buen. Cuando estuve investigando un poco para preparar esta entrevista, cada vez salía más y más info de dónde poderte preguntar cosas. Trataremos de sacar lo mejor y lo que tiene más carnita de los múltiples emprendimientos que has tenido. Va, pues le damos, mi buen, me encantaría comenzar como siempre por el principio si nos cuentas un poquito sobre ti y qué es lo que hacen en Megabyte. Claro, te cuento un poco sobre mí primero. Soy emprendedor serial. Me dedico desde que tengo 27 años. Llevo 15 años trabajando ya únicamente en startups. Estoy por mi quinto emprendimiento. He ido aprendiendo muchísimo en el camino. Con cada emprendimiento he tenido una experiencia distinta. Soy emprendedor en Devore también desde el año 2015. Y soy una persona que lee muchísimo. Me encanta leer mucho sobre emprendimientos, sobre startups, sobre venture capital. También he aprendido de muchos mentores y he estado algunas veces en Silicon Valley también aprendiendo. Y eso es lo que me gusta hacer. Eso es a lo que dedico mi vida y lo que voy a seguir haciendo probablemente adelante. Sobre Megabyte, es un emprendimiento que creé, cofundé con los fundadores de un grupo de restaurantes muy conocido a nivel Latinoamérica que se llama MSK, cuya marca más conocida en varios países de América Latina se llama Osaka. Es una marca de comida japonesa con fusión muy conocida. Confundamos Megabyte, que es un restaurante digital. Un restaurante que recibe 100% de sus órdenes a través de canales digitales. Es un restaurante multimarca con marcas propias y es un restaurante que tiene un modelo que es ultra escalable. Podemos abrir un restaurante nuevo con 10 a 20 veces menos CAPEX que cualquier otro restaurante tradicional y podemos abrir un restaurante en 5 semanas versus 6 o 9 meses que estamos en un restaurante tradicional. Y lo que creemos que va a pasar en el futuro es que en un modelo como el nuestro, en que el 100% de las órdenes viene a través de canales digitales, vamos a poder utilizar la data para cambiar la experiencia de compra de este vertical, tal como cambió en otros verticales como retail, con Amazon, como películas con Netflix o música con Spotify. Y a eso apuntamos. Buenísimo, muy buen. Gracias por la intro. Me gustaría poner todavía un poco más de contexto a la audiencia. Mencionas 15 años ya trabajando en startups. Si nos mencionas rapidísimo para ya pasar como el tema, ¿cuáles han sido? En caso de que pues alguien no tenga el placer de verte escuchado antes. Muy rápido, armé la primera startup, una startup que se llamaba Enprima Online en Barcelona cuando acabé mi maestría allí. Queríamos aplicar el modelo low cost, de las aerolíneas low cost, al mundo de la impresión a través de internet. Estuve tres años ahí. Luego ese modelo no quebró, pero tampoco despegó como pensábamos. Luego me vine al Perú en esa época para montarlo, que en ese momento quisimos hacer una especie de Alibaba para América Latina. Y armamos un equipo muy fuerte, muy potente, desarrolladores, con un par de socios. Pero muy rápido nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo. Y a los seis meses decidimos cortar ese... Es un emprendimiento que nunca llegó a ni siquiera materializarse. Pero lo interesante de ese emprendimiento fue que con ese mismo equipo decidimos ok, cerramos esto, pero hagamos otra cosa juntos. El equipo era muy bueno. Y armamos un emprendimiento que se llamó, bueno, se llama AdondeVivir.com. Es un portal inmobiliario que en su momento fue pionero acá en el Perú. Eso fue hace más de 10 años. El equivalente, por ejemplo, al inmueble 24 en México, ¿no? A metros públicos en Colombia. Ese sí nos fue bastante bien. Logramos llevarlo a Padre y Kiven. Lo acabamos vendiendo a Tiger Global Management, lo cual fue también mi primera experiencia de venta de una compañía. Y me quedé trabajando un par de años más luego de la adquisición. Y mi última startup previa a Megabyte se llamó Mi Media Manzana. De hecho, yo renuncio a donde vivir en su mejor momento en ese momento para emprender nuevamente. Y crear Mi Media Manzana, que fue una aplicación de dating online. La sacamos un poco antes o casi casi al mismo tiempo que Tinder. Aplicación de dating online enfocada en parejas, en personas que buscaban parejas a largo plazo. Sí. Que llegó a convertirse en la aplicación más descargada en Hispanoamérica en Google Play, en la categoría dating, por dos o tres años. Pero luego de seis años y cuatro rondas de financiamiento, nunca llegamos a, y varios pivots, nunca llegamos a construir un modelo de negocio escalable y sostenible. Y cerramos la compañía en el 2019, ¿no? Ahí tuve un par de años fuera del mundo de las startups, trabajando para una compañía y luego, bueno, fundó Megabyte el año pasado. Buenísimo. Muchas gracias, mi buen, por el zoom en el detalle. Avanzando así a lo que venimos a platicar sobre su última ronda. Que nos comentabas que fue entre febrero, junio del 2021, es decir, el año pasado prácticamente, en medio de pandemia, me corriges si me equivoco en algo, por un millón de dólares, donde entraron tres VCs, algunos ángeles, tanto internacionales como de Perú, que es donde nace la compañía, ¿correcto? Correcto, sí. Al final la ronda, después de, podemos conversar un poco más, pero después de muchos vaivenes, acabó siendo, estando sobresuscrita y acabamos levantando un millón y medio, en vez del millón que queríamos levantar. Ok. Así que, pero sí, eso fue un poco más o menos el resumen de esa ronda. Fíjate que justo en este podcast han platicado algunos founders algo similar. Yo estaba buscando X dinero y terminamos empujando a levantar más, que en este caso, pues es prácticamente 50% más de lo que tenían en mente. ¿Cómo se da ese proceso y quién lo empuja? Fue, fue completamente inesperado y de hecho, como suele suceder en los medios, siempre toman la foto final, ¿no? Y dicen, ah, ronda sobre, suscrito un millón, qué increíble cómo le fue, ¿no? Claro, si tú veías la foto, este, dos meses atrás, estábamos a, tal vez a 30 días de quedarnos en casa, ¿no? O sea, fue, yo siempre le llamo esto, que yo trabajo en una montaña rusa, ¿no? Los ups and downs son súper fuertes. Sí. ¿Y qué pasó? La ronda venía muy bien, nuestro negocio venía muy bien, early stage, estábamos pre-revenue en febrero, en marzo abrimos nuestro primer restaurante, estábamos avanzando muy bien. Y hubo unas elecciones acá en Perú que tuvieron un resultado completamente inesperado, completamente inesperado. O sea, nadie esperaba que el candidato que hoy día es nuestro presidente salga. Eso congeló toda la inversión local de Angels. O sea, todos los Angels, incluso tickets que ya tenían confirmados y cerrados de palabra, se tiraron para atrás. Y los inversionistas internacionales, no fue tan radical el parón, pero también empezó a enfriarse la cosa, ¿no? Y por un factor completamente exógeno a nosotros, la cosa empezó a peligrar, ¿no? Luego, esto tuvo un cambio positivo para la compañía, que fue que dijimos, ok, con este contexto local, tomemos una decisión de acelerar nuestro landing en México. Estaba en el pipeline, pero dijimos, oye, en este contexto tenemos que irnos más rápido a México y acelerar el crecimiento que teníamos y llevarlo más rápido. Y con ese giro de tuerca, digamos, pasados estos dos o no sé cuántos meses, en donde todo se enfrió, fue que logramos cerrar el último tramo de la ronda y al final tuvimos varios tickets más de los que esperábamos. Y teniendo esta mayor demanda que oferta en la ronda, lo que acabamos fue subiendo el cap. El último tramo de esa ronda no se cerró, levantamos con un safe, no se cerró al mismo cap que el primer tramo, ¿no? Y esto fuimos muy transparentes con todos los inversionistas, pero es un tema de oferta y demanda, ¿no? Este, es así. Buenísimo. Justo, igual, como poniendo un resumen en lo que comentas, igual fue lo mismo que nos contaron estos otros founders. De que, oigan, pues, mi ronda tal como la traía, se cierra como la traía y si quieren entrar, pues, podemos poner esta nueva condición donde, pues, justo es un nuevo cap. Como dices, siendo totalmente transparentes para no meterle, pues, gol a nadie, por así decirlo, ¿no? Bueno, tú que ya venías emprendiendo, mi buen, fue o consideras que fue un poquito como más fácil o complejo que seguramente ya conocías algunos VCs. No sé, me gustaría como ahondar un poquito en esa parte que de repente, pues, por acá estar a Blinks nos llegan bastantes first-time founders de hoy, pues, no me contestan ni el correo. No sé, en tu caso, que, pues, llevas varios emprendimientos. Si este tipo de cosas te pasan o es un poco más amena la conversación. No fue más fácil, para nada. Por un lado, por el tema de esta coyuntura de las elecciones. Y, por otro lado, porque esta es la primera startup de mi carrera, donde no es 100% software, por decirlo de alguna manera. Todas las startups anteriores que manejaba es código y un producto digital y no tiene ningún componente físico. En Megabyte hay una cocina con tecnología, pero hay una cocina y hay operaciones. Y, entonces, el público al que me dirigía a veces te decía, pucha, no, yo estoy más acostumbrado a este otro modelo, más PureTech. Y ahí eso es difícil. Algunos lo entendían y algunos lo entendían perfectamente, que hay modelos que involucran un componente físico, como, por ejemplo, Uber. Uber involucra taxis. O sea, si los taxis Uber no existen. Pero otros que no. Otros que preferían quedarse más en el mundo de PureTech. Y SaaS o lo que sea. Y se escapaban un poco de nuestra tesis. Entonces, no fue más fácil para nada. En cuanto al tema de cold emailing, normalmente yo no llego a un inversionista a través de cold emailing. No es algo que me haya funcionado, que no haya utilizado o me haya funcionado prácticamente nunca. La forma de llegar a un inversionista es a través de tu network. Y el network se construye a lo largo de tu vida, su carrera. Y se construye ayudando a los demás. No hay, es relativamente sencilla la fórmula, ¿no? Este, alguien te pide ayuda, lo ayudas. Y algún día, no es que uno lo haga por esa razón. Pero eso simplemente sucede así. El mundo da vueltas y al final, el día que tú necesitas una intro o algo, lo que sea, o esa persona te llama y te dice, oye, yo te he dicho que hay alguien que te podría ayudar. O cuando necesitas una referencia o una intro, esa persona lo va a hacer. Y a lo mejor es alguien que conociste hace ocho años. O alguien que trabajó contigo. O un inversionista anterior. Eso se va construyendo en el tiempo, ¿no? Nice. Estimado, su modelo como tal, creo que empezó a tener como este boost en pandemia. Tema de Dark Kitchens. ¿Cómo fue por ahí su experiencia combinando esta parte? O sea, que haya sucedido la pandemia, de alguna manera hace que se dé el emprendimiento o aunque no hubiera sucedido, ustedes hubieran tal vez empujado esto. y cómo, en su caso, funcionó el tema del fundraising. Y pregunto esta última parte porque justo nos comentaba de nuestros últimos entrevistados que ellos prefieren 100% física a la reunión y no tanto, pues, un Zoom. Sí, todo el mundo prefiere 100% físico, ¿no? Pero yo sí te diría que, con respecto a todas las rondas anteriores, la pandemia tiene sus positivos y negativos, pero para mí, en cuanto a fundraising, el neto es claramente positivo, es claramente positivo. Tú antes nunca ibas a ver ningún fondo, todos los fondos también estaban acostumbrados a que los pitches sean en vivo, y ningún fondo te iba a tomar un call o una llamada para que le hagas un pitch desde Perú o desde Colombia, si el fondo estaba en Estados Unidos, eso simplemente no sucedía. Ahora en la pandemia es lo más normal del mundo. Yo puedo tener una misma semana un call con un fondo brasileño, unos de Miami, otros en Costa Rica, y ya se ha vuelto normal. Los fondos ya se acostumbraron a ver un pitch de esa manera. Eso no sucedía antes. Y eso lo que hace es que te incrementa el volumen enormemente, enormemente. porque uno ni físicamente podría estar viajando a cuatro países por semana, hacer cuatro pitches, y si bien son un poco menos efectivos, de hecho, no es tan efectivo un pitch por Zoom que uno presencial, para mí el neto es muy positivo hacia lo que ha pasado en pandemia y que se va a quedar, porque cuando se vaya la pandemia, ya el fondo va a decir, ok, hazme el pitch por Zoom, no hay ningún problema. Justo ahorita mencionaste algo que te quería preguntar, levantar inversión antes versus ahora. Y cuando digo antes, siéntete libre de ir tan atrás como quieras, pues 15 años en esto es bastante ya. Entonces, no sé por dónde gustes abordar la pregunta, pero eso. Ahora, pues, estamos hablando de que por Zoom literal puedes levantar, inclusive ya casi por Twitter, ¿qué diferencias marcadas ves, estimado? Yo lo veo muy positivo, o sea, que ha mejorado muchísimo la cosa. Antes, yo cuando empecé a levantar las primeras rondas en Perú, yo tenía que explicar el asset class, o sea, yo tenía que explicar a cualquier angel o fondo o family office, lo que sea, qué cosa es una startup y cómo funciona el riesgo y tal, y era casi, casi que una clase de este asset class antes de poder explicar lo que hacía mi startup. Eso ya no es necesario. Ya el mundo sabe qué cosa es una startup, el nivel de riesgo que tiene, el nivel de rentabilidad que puede obtener, cómo se invierte en startups. Entonces, todo eso, ya nosotros no lo tenemos que hacer. Por otro lado, hay mucho más fondos que antes. Ahora, este último año, sobre todo, han nacido, últimos años diría, han nacido una cantidad de fondos. Antes era Kasek, Monashies, y luego diría que vino Wallef, y estuvieron ellos muchos años, pero ahora, en los últimos dos años, hay un montón de fondos. Y cada vez más fondos que se enfocan específicamente en Early Stage, en SIT, en Post-SIT, en Serie A. Entonces, creo que tenemos mucho más opciones que antes. Y también, nuevamente, ya jamás ningún emprendedor, creo yo, en Perú o en Colombia, empieza a levantar en Colombia. No, empiezas a levantar en América Latina y, de hecho, mucho más ahora en Estados Unidos. Entonces, ya la barrera regional o de país es completamente irrelevante, sobre todo con la pandemia, ¿no? Este, y también porque los fondos buscan diversificar el riesgo geográficamente. Entonces, también los fondos buscan tener proyectos o startups de distintos lugares para diversificar su riesgo. Entonces, veo un escenario bastante más positivo de lo que teníamos hace unos años. Buenísimo. Justo, tema de regionalización, regionalización se está poniendo cada vez más interesante donde, en efecto, ya tu ronda sí o sí seguramente tiene que ser levantado con otros países por lo menos de la TAM, probablemente ya de Estados Unidos y justo empieza a sonar cada vez más nombres de países como ah, levanté con un fondo en Canadá o Arabia Saudita o ayer escuchaba alguien que de Singapur, o sea, se está poniendo interesantemente internacional el tema de rondas que justo quería repasar un poco los nombres de los bicis que están con ustedes que igual startups que estén en la misma industria que sepan que estos existen específicamente bueno, Arpegio enfocado en tema de comida y acte Brasil BC un poco más agnóstico tal vez y no sé si puedas compartirnos el tercero el tercero es Carado Ventures ellos también se enfocan mucho en early stage también son agnósticos bastante agnósticos en cuanto a sector y nada tenía una excelente experiencia con ellos distinta con cada uno de ellos cada uno tiene sus fortalezas su forma de hacer sus procesos tanto de duty liens como de decisión pero claramente son fondos enfocados en early stage que quiere decir que tienen que tomar decisiones rápidas con poca información y con todavía no una validación al 100% de de los modelos de negocio mencionabas justo al inicio que ustedes estaban pre-revenue que información presentan en su caso de manera general sin meternos en detalles que hace que pueda generarse esa apuesta por la startup o sea de hecho los tres fondos invirtieron cuando ya teníamos algo de revenue pero es casi 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 lo mismo diría porque teníamos un mes de ventas o algo así uno o dos meses hay una diferencia pero pre-revenue solamente levantamos de un par de angels locales digamos ok si nice retos muy buen de levantar esta ronda y de levantar en su industria ya más o menos nos platicabas de que oye pues tengo literalmente una cocina física que pues tiene bastante tecnología pero pues al final del día hay un espacio un cuarto físico literal que otros retos presenta específicamente una startup como la de ustedes a la hora de levantar el otro reto a la hora de levantar pucha bueno esto debe pasarle a mucha gente pero muchos de los fondos siempre te ponen como que te está moviendo el milestone que tienes que llegar para invertir entonces por ejemplo que me pasaba en la primera ronda que muchos fondos me decían está todo excelente muy bien pero cuando abras en México conversamos porque todavía no estás en Perú abrimos en México y dicen está muy bien y ahorita en México pero tienes que llegar a cierto nivel de ventas o de algo entonces los fondos bueno es su trabajo pero por naturaleza quieren hacer una palabra que no he encontrado en castellano que se llama de-risking o sea quieren invertir con el menor nivel de riesgo dentro del contexto en el que se encuentra ese startup entonces quieren identificar cuál es ese riesgo para poder tenerlo claramente controlado y saber en qué momento ese riesgo se disipa y en ese momento invertir entonces una de las cosas que yo trato de hacer algunos fondos lo hacen bien otros no es que lo normal es que la mayoría de fondos te digan que no es lo más común el 80% 90% te va a decir que no pero trato de que ellos a veces ellos ni siquiera saben porque te dicen que no no te dicen no es el momento tiene mucho riesgo tenemos dudas en el modelo lo que sea pero te dan una respuesta muy vaga yo siempre trato de hacer un doble o triple clic en que me expliquen específicamente cuál es el riesgo que están viendo o cuál es el milestone que quieren lograr para ellos invertir entonces por ejemplo me dicen no es que tienes muy pocas ventas yo le digo perfecto no hay ningún problema no vas a invertir ahora dime cuántas ventas serían suficientes para tu fondo para que para que ya ya estés cómodo invirtiendo con nosotros y muchas veces a veces el fondo no lo han pensado o sea no lo tenían tan claro pero cuando les hacen la pregunta se obligan a a pensarlo y responder dicen ah no necesito 150 órdenes diarias para tu modelo si no no invierto ok entonces ya sé que no tengo que molestar ese fondo o que cuando llegue ese milestone lo voy a llamar y ya no va a haber riesgo para él otros te dicen no tu modelo no lo creo no funciona ok ahí no hay nada que hacer ese caso digamos que no tiene nada que no hay nada que volver a conversar pero la mayoría está en el otro en el otro bolsón el bolsón de oye si nos gusta pero nos queda esta pequeña duda entonces oye dime en números cuál es esa duda para que cuando yo llegue podamos volver a conversar y de hecho así ha funcionado me ha funcionado en el pasado algún cierre ok justo una siguiente pregunta que te quiero hacer y que hemos empezado a hacerle a todas las startups es qué métricas le importan de tu startup a un inversionista y tal vez no meternos en tus números porque pues es parte de su de probablemente lo que no se puede compartir pero hablando de importa esta esta y esta por esto esto y esto que en su caso pues está un tema involucrado de algo físico también si te diría que nuestra en nuestra industria en nuestro modelo de negocio hay una que es el número de órdenes diarias por cocina nuestras cocinas deben llegar a un mínimo de órdenes diarias para que el modelo sea rentable y la otra que sí es bastante generalizable a casi 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 cualquier startup diría es el ratio de lifetime value entre caca normalmente los business más más sofisticados por así decirlo con más experiencia siempre te van a acabar preguntando en algún momento cuál es tu customer acquisition cost y cuál es tu customer lifetime value y si en ese momento te pones a ver cómo lo calculas o dices de ahí de ahí te digo no quedas muy bien entonces estas son cifras que te diría que sería extraño encontrar un negocio en donde en donde no son importantes cualquier startup debería tenerlas controladas debería tratar de empezar a calcularlas porque no es fácil nosotros nos ha tomado tiempo y es complicado en muchos casos hallar estas cifras hay que hacer mucho cruce de data pero a día de hoy lo tenemos bastante controlado y es una de las razones uno de nuestros puntos bastante fuertes tenemos unos ratios de lifetime value entre CAC bien altos y eso creo que nos da fortaleza para cerrar la ronda actual en la que estamos que es la siguiente después de la que conversábamos antes ok se puede saber mi buen números a partir tal vez no su número sino a partir de qué número hace sentido en esta industria no es que varía mucho según el modelo porque por ejemplo tú puedes tener nuestro modelo es de comida digamos que premium a un precio a rango de precio medio en el mercado ok entonces para nuestro modelo de negocio puede ser un ratio pero si tú vas ejecutando lo mismo que estamos haciendo nosotros pero vas con una comida por ejemplo low cost el ratio sería completamente distinto ok entonces no me atrevería a dar un ratio este genérico digamos para la industria ok no pasa nada mi buen leía investigaba un poco sobre ustedes sobre ti específicamente me encontré un artículo en una web donde prácticamente mencionabas que parafraseo si estás levantando en la TAM y piensas como demasiado grande no vas a recibir inversión pero si estás levantando en los Estados Unidos y piensas como demasiado pequeño no vas a recibir funding me gustaría hacer zoom como en esa idea no sé si sigas pensando lo mismo o más o menos de dónde viene te diría eso 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 es una foto te diría de hace unos cuatro años tal vez cuatro o cinco años creo que eso ha cambiado un poco pero para hacer un poco doble clic en esa en esa idea me sucedió a mí cuando yo levanté para mi media manzana en las primeras rondas los primeros tickets de en Perú y yo hacía el pitch y le decía a la gente vamos a lograr esto esto y esto me decía es imposible eso es demasiado ambicioso es muy grande este porque no haces algo más pequeño y cuando fui con ese mismo speech a Silicon Valley y hice varios estuve un tiempo y hice varios speeches allá el feedback era completamente opuesto oye ¿por qué piensas tan pequeño? ¿por qué no vas a un mercado mucho más grande? ¿por qué no creces más rápido? y y me llamó y de hecho en cada en cada geografía invertían por una razón distinta en Estados Unidos siempre han invertido si te quieres comer el mundo o sea el que quiera crear el próximo Facebook siempre va a tener más probabilidades de levantar capital en Estados Unidos que el que quiera hacer algo pequeño mediano digamos ¿no? América Latina no era así pero diría que está cambiando ahora diría que ya ya yo me atrevería a decir que ya no es así ¿no? y en parte porque porque los emprendedores latinoamericanos ya ya han demostrado que no es así o sea ya tenemos emprendimientos que son de talla mundial y que llegan a los tamaños a las valoraciones a los ingresos que tienen otros unicornios en otros lados entonces yo creo que ya ya el hecho de que hayamos tenido esos ejemplos que hace 4 o 5 años no habían ha hecho que el inversionista también ya cambie un poquito de mindset y diga oye si es posible comerse el mundo desde la América Latina ¿por qué no? este podría ser el próximo Kava que es el próximo Rappi el próximo Nuang ¿por qué no? ya hay ejemplos de ese tipo Nice justo rescatando otra idea que igual y tal vez ya no ya cambia un poquito tu manera de pensar como ya mencionaste esta si la leo textual decías at the end of the day if you are fundable you'll get funding yo si concuerdo con esta idea últimamente se empieza a ver como muy marcado desde el primer pitch cuando escuchas a alguien de que ah si puede o creo que no pudiera levantar como está no sé si sigas opinando de esta misma manera esa esa al revés creo que eso ahora pasa más que nunca ¿no? creo que sí eso sí antes era difícil a lo mejor tenías un muy buen proyecto muy buen muy buen startup en México y tal vez no levantabas capital porque no sé pues no tenías el network o o en México los inversionistas eran un poco más reacios al riesgo y tal ahora ya no yo creo que if you are fundable you are fundable anywhere ¿no? y de cualquier lugar vas si haces si recorres la cancha lo suficiente y llegas al volumen suficiente de contactos que tienes que llegar vas a acabar levantando capital el capital no creo que sea una una restricción o es una restricción mucho menor de lo que lo era antes ¿no? creo sí justo y pues suceden las cosas que le suceden a ustedes ¿no? que pues puedes recibir un poco de más dinero del que tenías planteado al inicio consejos para startups de la región mi buen para temas de funding y es la pregunta tan general como quieras tomarla acá tengo unos consejos bien bien puntuales y bien actionable digamos ¿no? que creo que sobre todo para first time fundraisers les puede servir tal vez para gente que es un poco más experimental les suene un poco básico pero ¿cómo con las rondas que empecé a levantar varias veces al final me puse a decir al final ¿qué cosa es lo que hago cuando levanto una ronda? y lo lo puse en algunos algunos pasos ¿no? el paso número uno definir las condiciones la ronda defines el tamaño de la ronda digamos vamos a adelantar un millón y el ticket mínimo puede ser un ticket mínimo de 50 mil dólares puede ser un ticket mínimo de 200 es bien distinto si son de 200 tienes que levantar 5 tickets si son de 50 tienes que llegar a 20 personas que pongan 50 mil dólares pero bueno define según tu startup el tamaño de la ronda y las condiciones una vez que tienes eso definido tienes que armar una lista de 50 potenciales inversionistas que cumplan o sea que tengan la cantidad de dinero suficiente para llegar a ese ticket mínimo ¿ok? y tienes que buscar en tu LinkedIn en tu todos tus contactos tu network o el de tus co-founders entre todos tienen que llegar a esa lista que no es fácil llegar a 50 personas que puedan tener 50 mil dólares o 200 mil no es sencillo ¿no? entre fondos y tal ¿no? pero contacto una vez que tienes esa lista que te va a tomar un tiempo la ordenas de menor probabilidad de cierre a mayor probabilidad y empiezas haciendo el pitch a los de menor probabilidad ¿por qué es eso? porque normalmente al inicio tu pitch va a tener huecos va a tener fallas te van a hacer preguntas que no sabes responder vas a responder mal varias preguntas tu storytelling no va a estar bien cerrado y tú no quieres llegar así a aquellos inversionistas con mayor probabilidad de cierre entonces como que lo haces así para ir practicando tu pitch debe cambiar esa es la otra cosa necesariamente debe cambiar casi casi después de cada pitch tú debes decir oye este pitch no logré transmitir bien lo que hacía mi compañía ¿qué debo ajustar para la siguiente? o esta parte la gente se estaba durmiendo no lo sé y vas ajustando vas ajustando vas ajustando y el último consejo que ya lo aplico desde hace unas 3 o 4 rondas es antes incluso de empezar con esta lista de 50 ordenadas de menor a mayor prácticas con al menos unos 10 emprendedores los emprendedores son excelentes para practicar los pitches primero porque ellos los hacen entonces te van a dar buen feedback segundo porque ellos no tienen nada que perder porque no van a invertir entonces te van a dar un feedback bastante honesto y casi siempre te van te quieren ayudar entonces y te dan buen feedback no es como si le haces el pitch a tu tío o a tu jefe de tu trabajo anterior el emprendedor te va a dar muy buen feedback entonces eso es un poco los consejos que tendría para 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 fundraising sobre todo para los que recién estaban buenísimo muchas gracias por la estructura y el orden pasando o bueno brincando un poco antes de cerrar a otro tema que no tiene bueno no tiene mucho que ver con levantar dinero pero igual leía en creo que en el mismo en la misma en la misma web que hablaba sobre temas de contratación y que pues llevas desde los 21 años contratando no me gustaría igual de manera general preguntarte consejos para contratar a la hora de escalar te digo es bastante genérica la pregunta pero por donde gustes aterrizarla encantados de escuchar como tu experiencia de ese lado a ver yo soy bastante numérico y un poco lo que yo siempre siempre he entrevistado a mis equipos siempre he contratado a a todos los equipos con los que he trabajado incluso en megabyte las primeras 20 personas de cocina las entrevisté y las contraté yo vale entonces es súper es súper 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 importante quién entra a una startup cuando cuando tienes una compañía nuevamente es un tema matemático si tienes una compañía de 8000 personas y tienes una persona con con un pésimo performance es un ocho milavo de esa compañía si tienes una compañía de cuatro personas y tienes una compañía una persona con muy mal performance es el 25% de la compañía entonces el impacto de alguien que no performe bien es muchísimo mayor en una startup que una empresa regular eso significa que el founder tiene que invertir mucho más tiempo para reducir ese riesgo ok una de las formas es hacer muchas entrevistas dedicarle horas muchas horas a a a ver quién entra y y y tratar de seleccionar pero aquí pasa algo que todos creemos que somos buenos entrevistando todos todos creemos que somos muy buenos entrevistando y seleccionando gente y la realidad es que no lo somos y yo me puse a sacar números dije oye vamos a ver cuál es mi ratio de digamos de acertar en contrataciones y un momento me me di cuenta que tenía un ratio de alrededor del 50% más o menos 50-60% yo pensaba que era muy bueno pero resulta que el 40 o 50% de la gente que contrataba no era tan buena digamos como yo pensaba ok entonces dije bueno claramente ese ratio es pésimo ¿no? tenemos que mejorarlo tengo que mejorarlo ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? y normalmente hice lo que suelo hacer en muchos casos que es buscarme un libro y leer y capacitarme con algún framework que sirva ¿no? y encontré uno que se llama The A Method for Hiring ok cuyo cuya metodología es bastante estricta es un poco más lento con tratar con esta metodología pero yo la vengo siguiendo hará unos dos años no mucho tiempo ¿no? dos años dos años y medio y claramente el ratio te diría que ha mejorado a un 80% tranquilamente lo cual es mucho mejorarte de un 50 a un 80 es una enorme diferencia y nada lo recomiendo lo recomiendo muchísimo es un muy buen framework para para contratar buenísimo muchísimas gracias mi buen por este esta pregunta que se salió un poco como del guión sobre libros mencionas que te gusta bastante leer y aprender siéntete libre de recomendarnos los must no necesariamente en fundraising o en o en contratación sino los que consideres que cualquier emprendedor debería de leerse alguna vez en la vida dos que se me vienen a la cabeza dos que se me vienen a la cabeza uno es el mejor libro de management que he leído en mi vida que no necesariamente tiene mucho que ver con startups pero pero que cambió cosas y de hecho es un libro que tiene herramientas que yo uso hasta el día de hoy ok que se llama high output management de Andy Groove que era el CEO de Intel por no sé cuánto 20 años creo ese tipo era tan bueno como manager que se inventó varias metodologías o framework que utilizamos ahora en muchas empresas dos de los cuales menciono súper rápido porque me vienen a la cabeza y los utilizo hoy en día la metodología de OKR nace de este de este de este manager y otra metodología que él tiene de hacer one on ones con un framework bien específico ok entonces les diría que ese es el libro de management general que más me ha sumado a mí en mi vida y luego sobre startups y sobre el journey el libro más divertido y también interesante que he leído últimamente es The Hard Thing About Hard Things es un libro que me encantó describe esta montaña rusa que vive un entrepreneur de una manera muy gráfica y muy directa con un lenguaje divertido fácil de leer y tiene muchas lecciones que también me sirvieron mucho es ya mucho más enfocado en startups pero diría que esos son los dos libros que se me vienen a la cabeza que le recomendaría a cualquier persona que lea buenísimo estimado ya para cerrar algo que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté o que quieras compartir con la audiencia que quieras compartir con la audiencia no tal vez tal vez nada comentarles que nosotros somos una somos una startup que está desembarcando en México ya iniciamos operaciones hace hace un mes pero yo bueno yo vengo trabajando en el ecosistema en América Latina hace muchos años pero lógicamente más desde el lado Perú pero me encantaría conocer conocer a más personas del ecosistema mexicano me encantaría conocer otros emprendedores me encantaría conocer a otros fondos a otros angels este y conectarme mucho más con el ecosistema mexicano de lo que estoy hoy en día así que encantado de conversar con quien con quien quieran buenísimo que se viene para ustedes en Megabyte y donde los pueden buscar mi buen se viene para Megabyte estamos a día de hoy cerrando nuestra segunda ronda estamos levantando una ronda de 3 millones de dólares ya está bastante avanzada nos quedan algunos tickets por cerrar así que encantado cualquier inversionista de escucharlo y de conversar fuera de ello más allá del cierre de la ronda estamos por lanzar nuestra aplicación propia en unas semanas ojalá para inicios de marzo ya la tengamos en vivo lo cual va a ser súper importante para nosotros a nivel tecnológico a nivel de crecimiento y se viene un año de crecimiento muy fuerte sobre todo en México en México queremos crecer con muchas unidades con nuevas marcas y la idea es acabar el año con a día de hoy tenemos cinco cocinas operando cuatro en Lima y una en Polanco en Ciudad de México tenemos que cerrar el año con no menos de 20 en total la mayoría van a crecer en México y ojalá para el cierre del año ya tengamos así como cerramos nuestro primer año de vida con un pie en México cerrar nuestro segundo año de vida con un pie en Brasil en Sao Paulo estamos buscando Sao Paulo es nuestro muy probablemente nuestro siguiente mercado y queremos ojalá poner un pie ahí este hacia finales de este año buenísimo pues estimado Pedro gustazo haberte tenido por acá muchísimas gracias por los consejos y compartir con la comunidad con la audiencia parte de lo que han vivido están viviendo muchas gracias a ti Israel por la invitación encantado de haber colaborado gustazo y pues mucho éxito acá en México y también con la apertura en Brasil hey ojalá que hayas disfrutado la conversación me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Twitter Instagram LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos además si te gustó esta conversación te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video